Estamos viendo la vista panorámica del valle de Tomaiquichua. Vamos a tratar de ubicarnos más al fondo, donde se ubica el poblado de Quicacán y asimismo Bichaycoto. Este es el poblado de Quicacán. Anteriormente era una hacienda con sus terrenos de sembrío de caña de azúcar. Y al frente, el poblado de Tococoto, detrás de estos arbustos. Vamos a seguir veniendo para acá. Este es el distrito de Tomaiquichua, en su valle extenso, con sus casas y huertas. Y parcelas de sembríos, alfalfa, maíz, napa, frejoles. Y al frente, la carretera central, con dirección a Lima. ¡Gracias!